Océana Llegamos a hermanos a pasos perdidos Diez puro Puro medio pelo Puro narrar en medio círculo Que se deslogan historias de línea recta Raúl y fugaz Y dividir hacia el digno arte Sigzagueo puro Espirar quienes se abren y terminan Cierras el mundo Océana, para dónde estás dirigiendo tus letras Cuál crees que estos son los políticos Para que nosotros podamos empezar a tomar Como referente A una mujer tan valiente Que viene a subirse a partir de zapatos La relación metafísica del corazón Elefante danzando sobre las pines Revolución para zapatos que no se volvieron nunca Y niños reflejos que odian la lámpara Vamos tomando su café Vamos a escribir una carta familiar Que lo olvido De un solo taco, cerrar los ojos Hasta que duela la garganta de tanto día Vamos a parar los taxis de madrugada en una calle cualquiera Vamos a trazar la ruta de alcaloides Por la cual escapar A tomar café a mitad de la pena A mitad de la madre a los municipales A correr de nudos por no plazo de regalar Hay grandes carreteras que ignoramos Y un baño de gasolinera siempre es distinto Y similar Vamos a escribir una carta muy larga a lo olvido Decirle que con nosotros no cuente Que se busquen los secuaces Que se vaya la chingada Votar en nuestro cuerpo Una de las personas vulnerables En un acto de protesta Como un puño de lo alto Como una señal de la victoria O prenderle lo blanco y rojo Por donde vas a caminar Lo hermoso y negro de nuestras almas Todo lo que hay a la izquierda de la locura Vamos a estampar los empatines contra nuestras patrullas A ignorar los furios y pedantes ¡Gracias!